Música Estudiantes de la Escuela Normal Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, pidieron una audiencia con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa para solicitarle que se prorrogue por un año la aplicación de la reforma curricular en las ocho normales del Estado. Ahorita lo que pedimos es a la audiencia con el Ejecutivo, porque por parte de la Secretaría de Educación y Secretaría de Gobernación no se ha recibido una respuesta favorable. Ahorita exigimos la audiencia con el Ejecutivo. No descartaron la toma de unidades del Servicio Federal de Transporte como medida de presión en contra de la reforma normalista. Hasta este momento son 43 unidades, pero la cifra podría incrementarse, dijeron. Bueno, pues depende de las condiciones en las que nos encontremos. A lo mejor sería toma de casetas, más unidades, no descartamos la toma de más unidades. Serían pues actividades, pero para exigir la audiencia con el Ejecutivo. Alrededor de 100 normalistas de Tiripetío acudieron al centro de Morelia para entregar volantes a la ciudadanía y hacer saber que, según ellos, la reforma curricular destruiría a las normales del Estado. Esta reforma viene a destruir y viene a destruir lo que es la organización de las normales. Esto con estas se empieza a dividir lo que es la misma normal. Son comienzos para comenzar a destruirlas, pues, más que nada. Las unidades que se encuentran retenidas en las normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga se encuentran en perfectas condiciones. señalaron que con base en el avance de las pláticas con las autoridades irán liberando los autobuses y camiones que mantienen retenidos desde la noche del jueves y la madrugada del viernes pasado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.